muy buenas a todos gente como están por ahí bueno por acá citizen tech en el vídeo de hoy te voy a comentar lo que me ha dejado a nivel personal la pasada citizen con que es lo que más me ha gustado y que podríamos recibir en los próximos meses así que sin demoras arranquemos te parece vamos dale bueno ya ha pasado una semana aproximadamente de la citizen con la cual nos ha dejado las expectativas muy altas por todo lo que está por venir en esta citizen al menos tal como dijo chris robert en los próximos 12 meses en mi caso personal ha cumplido las expectativas muy gratamente si tengo que decir qué es lo que más me gustó bueno sería difícil ya que todo lo que se relaciona a la ingeniería es realmente un gran trabajo el que se ha realizado y también lo que ha mostrado sí también las mejoras en el móvil las el star map y bueno diría casi todo lo que vimos estuvo genial pero no voy a ocultar que cuando hablaron y mostraron imágenes acerca del maelstrom o sea cuando observaste esa gladius estrellándose y partiéndose no sólo ella sino también el entorno que reaccionó al impacto de la nave bueno fue algo brutal algo genial digo que fue algo genial porque entornos que pueden ser modificados de tal forma tienen una implicancia importantísima en el juego seguramente que lo primero que se te viene a la cabeza son las bases que también vimos en este evento imaginate llegar a una base enemiga y destruirla de tal forma ya sea bombardeando la con una a1 con una a2 poder generarle daños con munición pesada o estrellando un coloso como la reclaimer contra ella bueno debería ser toda una verdadera locura si es cierto esto último que te dije de la reclaimer debería ser algo restringido no algo que van a tener que tomar con muchas pinzas no sólo con una sola porque bueno de no hacerlo las bases podrían terminar como los grandes buques de la segunda guerra mundial con los kamikazes japoneses y se volvería todo una pesadilla ya que si bien el juego de conquista y destrucción podría existir de forma normal bueno nunca faltará aquel jugador que lo haga solo por maldad estimo que para el momento que esto suceda cuando lo tengamos dentro del universo persistente la muerte del astronauta estará mucho más avanzada y el jugador va a pensar dos veces antes de morir por el solo hecho de hacerlo ojo tampoco estoy aseverando que las bases se puedan destruir al punto que vimos en la citizen kong habrá que ver qué tipo de daño puedan sufrir y qué limitación tengan ahora bien más allá de las bases este entorno destructivo imaginarlo no con todo lo que te rodea hoy en el universo persistente imaginar que una carrack se estrelle y deje rastros de ese siniestro en el terreno bueno debería ser visualmente espectacular impactante aún falta mucho para esto de hecho quieren que maelstrom sea aplicado a todo lo que tenemos en el universo persistente lo cual obviamente llevará mucho tiempo de trabajo pero con el implementado vamos a tener entornos totalmente modificables mediante el efecto de la destrucción cuando nos hablaron de esta tecnología bueno nos comentaron que el daño se calcula a partir del modelo físico y las propiedades de cada material lo cual hace que se diferencie de modelos poco realistas maelstrom permitirá una rotura realista ya que se basa también en la integridad estructural de cada objeto no fue diseñado solamente para naves o edificios además las propiedades físicas de cada material tendrán influencia en el daño esto es algo importantísimo y acá se incluye la densidad la resistencia a la atracción la elasticidad y bueno algunas propiedades más esto será sin dudas un antes y un después en star citizen bueno si esto fuera algo así como un podio digamos el número uno desde mi punto de vista se lo hubiera llevado lo antes comentado y en el número dos situaría al nuevo star map algo que era recontra necesario en star citizen y debería haber llegado bueno hace bastante tiempo atrás la versión actual no hace falta decirlo pero es un dolor de cabeza a pesar de que con los años y como seres de costumbre que somos a lo largo del tiempo bueno nos hemos acostumbrado a su mal funcionamiento y bueno que la letra se vea bueno muy poco elegible lógicamente que luego de ver el nuevo star map el cual incluye su nueva funcionalidad de mapeo 3d pasamos prácticamente de andar en bicicleta a una ferrari modena una de las funcionalidades más pedidas desde hace años puede poder colocar marcadores personales y es una función que también va a traer la nueva aplicación algo que bueno es para aplaudir de pie para buscarle un pelo al huevo como suele decirse creo que le faltaría un buscador personal de tal forma que puedas escribir el nombre de una locación y te lleve a ella sin necesidad de meterle duro ahí a la rueda del mouse de un lado a otro buscándola en la lista que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla tal como vemos en la citizen com creo que tarde o temprano se lo van a añadir sería un gran añadido para mejorar aún más la interacción en el star map desde mi punto de vista lo observé totalmente elegible todo lo contrario a la actualidad muy bien elegidos los colores de la interfaz y el texto alineado con el movimiento ha sido otro gran gran acierto en tercer lugar de este top 3 bueno no cabe otra característica desde mi punto de vista que los hangares persistentes y elevadores de carga esto también marcará un cambio radical en el juego no sólo a nivel global sino también a nivel personal de cada jugador hemos visto durante la citizen com y también antes de ella en algún inside star citizen por ejemplo cómo funcionaban estos hangares personales con su propia persistencia y los elevadores de carga en los cual enviaremos toda aquella carga que querramos guardar en nuestro almacén virtual vamos a llamarlo así y bueno sólo tener en el hangar lo necesario para interactuar en ese momento por ejemplo podrías comprar una cantidad de carga determinada digamos de oro porque no y esperar que su valor fluctúe en el mercado hasta alcanzar un precio el cual te genere buenas ganancias en ese punto luego de comprar dicha mercancía lo que harías sería llegar con la nave cargada hasta tu hangar y descargarla y enviando toda la carga al elevador y guardándola así en el almacén recordemos que ya han anunciado que hay un equipo especial trabajando con la economía por lo que bueno esta fluctuación que te menciono las mejoras del stock de la oferta de la demanda todo en general lo que engloba a la economía del juego bueno quizás lo tengamos antes de lo pensado y sería lógico teniendo bueno estos almacenes para poder jugar así un poco con las cargas los valores el estoqueo de productos y las ventas lo mismo va a suceder para cualquier otro ítem como podrían ser armas de naves componentes o bueno cosas similares lógicamente que estos almacenes tendrán una capacidad delimitada al menos es lo que intuyo no porque por más persistencia que exista entiendo que los recursos a estoquear deberían ser limitados pudiendo ampliar este espacio con alguna expansión por ejemplo años atrás hemos visto los viejos hangares con sus expansiones quizás los más viejitos recuerden esto si bien esto era para poder tener allí de forma estacionaria más cantidades de naves y visualizarlas bueno puede aplicarse algo similar al almacenamiento y su tamaño es algo que sumará muchísimo juego y personalmente lo espero para poder tener todo ahí bien centralizado en un solo sitio y que esto persista de un parche a otro en la misma locación obviamente como dije al comienzo en general la citizen con ha sido muy buena si bien chris el robert comentó que todo lo visto llegará en los próximos 12 meses bueno creo que varias de estas características por la implicancia que tienen para con el juego y su complejidad bueno deberíamos tenerlas algunas antes de fin de año como por ejemplo podría ser el nuevo estar map el nuevo móvil las mejoras que hacen referencia a la interacción en el modo fps tales como nuevas miras para las armas nuevos métodos de luteo el mapeo 3d cuando se está a pie o las mejoras en el sonido convirtiéndolo así en algo más realista bueno parte de algunas características que vimos en la citizen con si bien los hangares persistentes no parecen estar lejos primero habría que esperar a que la capa de replicación funcione correctamente creo obviamente que todo lo relacionado con maelstrom dudo de verlo en 2024 y aún tiene mucho trabajo para integrarlo a todo el entorno del universo persistente a pesar de ello en el poco tiempo que queda para finalizar este 2023 y tal como te lo dije en varias oportunidades a lo largo del año aún puede ser un gran 2023 si obtenemos algunas de las características antes mencionadas sumado además a que durante la próxima y ae podría llegar en estado volable al verso la argo srv nave que traerá a star citizen nuevo contenido y más jugabilidad pero no será la única nave que veremos antes de fin de año porque también tenemos la spirit c1 versión de carga de esa serie que bueno ya ha sido comprometida para el parche 3.21 1 o 321 2 ya lo veremos al igual que el tanque storm luego por supuesto puedo mencionar otras que caerán en los próximos meses como son la santo cai la fabulosa apolo destinada al rol médico que intuyo llegará con grandes mejoras para ese rol atentos también el vehículo g12 con la x1 si esa moto ambos vehículos de origin y por supuesto luego de lo visto en la citizen con soñamos un poco que para el invictus del año 2024 quizás bueno podríamos tener la polaris suena algo exagerado no pero bueno espero que la termine rápido porque será la llave que abre la puerta a la galaxy la perceus una nave que bueno personalmente me encanta esta última también vimos en la citizen con que se trabaja en el ámbito legionario e incluso te digo algo será la nautilus la nave que vimos durante el evento de ser así será otra que se suma a esta larga lista como vemos hay mucho contenido que está por llegar y ahora con escuadrón 42 completo y en fase de pulido muchos desarrolladores han pasado a trabajar en el universo persistente lo cual haría indicar que algunas características podrían o deberían salir más rápido de lo pensado sólo será cuestión de tiempo y de paciencia como siempre en star citizen bueno a ustedes que es lo que más les ha gustado de la citizen con que esperan con más ganas que les genera más ilusión cuál es la nave que los desvela y aún no ha salido como siempre te invito a que dejes ese enorme comentario que tanto me gusta leer en cada vídeo y hablando de vídeos ya sabes que si este te sirvió te gustó te informó puedes dejar ese impactante like para valorar el contenido del canal también obviamente puedes compartirlo con quien quieras y si aún no te suscribiste que esperas dale suscríbete al canal y sumate a este viaje que cada vez está tomando más velocidad y se está poniendo mejor tiempo de encender los motores fijar un nuevo rumbo pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida cuídense y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos en el próximo vídeo adiós